Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas. En el video de hoy les voy a estar mostrando los baños de mi casa. Tenemos dos baños en mi casa y uno está en nuestra recámara principal y el otro está cerca de los otros cuartos. Así que en el video de hoy les voy a mostrar algunas ideas simples como tengo decorado yo mis baños económicamente. Espero les guste y vamos a comenzar por el baño que está en nuestra recámara, que es el baño más grande. Para comenzar me encanta el color de la madera, el piso a lo mejor. Me hubiera gustado que fuera tal vez un tipo color gris, pero creo que ese color está bien. Les digo, los sinks del baño nos encantaron, el otro baño nada más tiene uno, pero también es de la misma forma que este. Otra cosa que nos gustó mucho fueron las luces y a mí me encanta que tenga demasiada luz un baño porque así es más fácil arreglarte o no sé, es más cómodo. Me gusta el acabado que tiene, muy 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 brilloso. También es muy fácil de limpiar. Me gusta la parte de atrás, blanco con negro. Este baño decidí decorarlo con colores más suaves. Me fui por el dorado, plateado, gris, blanco simplemente y eso fue todo. Un toque de verde de este lado. Lo único que tenemos de este lado es una toalla y tengo ahí un frasquito que este lo compré en el dólar y ahí coloco circulitos de algodón para en la noche cuando me desmaquillo. Casi por lo regular este es el lado de mi esposo. Enseguida tenemos un espejo que mi esposo usa todos los días. Él necesita uno de esos. Este es un frasquito de vela de Bath & Body Works y lo limpié y me gustó la tapa, el color así plateadito bonito y lo utilizo para guardar ahí cotonetes. Este es de Ross, este también y este también. Este lado es más Missing, como quien dice. Y este florero lo compré en Ross, pero la basecita era blanca pero yo la pinté color dorado. La compré en una tienda de segunda mano entonces no sabría decirles, era como de yes o más o menos. Y esas las pegué juntas. Creo que se ve bonito, hace que se vea el florerito más alto. Y solamente coloqué flores blancas en la parte de arriba y me gustó mucho cómo se ve. Antes lo tenía de este lado pero creo que ahí se ve mejor. Porque en cuanto entras al baño es lo primero que ves. Me encanta que el espejo es muy muy grande y como les digo nuevamente la luz. En la parte de abajo tenemos esta canastita que ahí coloco toallas solamente para si necesitamos utilizar más o simplemente decoración. Antes quería poner ahí el de la ropa sucia, pensé que quedaba ahí pero no quedan. Estas otras canastitas las compré en Target. Esas dos de arriba y ahí guardo papel higiénico extra. Y mi secadora de cabello. Y esta también es, esta es de Burlington. Y las toallas estas creo que las compré en Walmart. Y lo que me gusta también de este baño es de que tiene muchísimo espacio para almacenar cosas. No necesito preocuparme por dónde caben mis cosas. Aquí caben perfectamente. En este primer cajón mi esposo tiene sus cosas como sus contactos, sus soluciones para los ojos, todo eso. Acá abajo tiene perfumes, desodorantes. De este lado solamente esos para lavar el baño. Toda esta área es más mía, de este lado. En la parte de arriba tengo como un peine, desodorante, ligas, todo lo que yo necesito para todos los días. Como les digo, no está muy bien organizado pero así lo acomodo. En la parte de abajo cosas de la niña y estos los compré en el dólar. Una tapadera del spray del cabello. En la parte de abajo guardo toallas femeninas y abajo hay más toallas. En estos cajones trato de organizar todos mis productos como para el cabello, para perfumes, todo eso. Y estas canastitas las compré en el dólar, por un dólar. Se me hacen muy económicas y sí sirven, hace que se vea más organizado, más bonito. En este lado tengo solamente cremas, cremas para las manos, cremas para el cuerpo. De este lado como productos para la piel, para mis cuidados de la noche. Aquí perfumes. De aquel lado como productos de cabello más grandes y de este lado productos de cabello más pequeñitos. De este lado tengo, a primero atrás, cotonetes extra, papel. Cosas que necesitamos, cositas así que utilizamos seguido aquí. Cosas que no utilizamos tan seguido que no tengo un lugar para ello. Ahí lo acomodo. Y es todo lo que organizo aquí. De este lado tengo este cuadro que compré en Walmart que dice reglas de familia. Y también tengo este letrero en español, pero en un color diferente. Y el otro lo tengo en el otro baño, ahorita se los muestro. En este nada más cuelgo ahí toallas. La cortina que tenemos en este baño es de Walmart también. El cortinero también. Y es blanca con dorada, un poco arrugada. Y esta es una regadera. Es una regadera con... Ahí me gusta porque puedes poner los pies como para depilarte las piernas. En el futuro pensamos poner unas puertas de vidrio aquí, pero por el momento así está. Más adelante si ponemos después les puedo mostrar. De este lado está nuestra dorada taza. Me gusta esta combinación de colores naturales con color blanco. Esta la compramos en Ross. Y aquí echamos la ropa sucia. Esa de arriba la compré en el dólar. Fue una manualidad que hice en el canal de vlogs. A lo mejor pudieron ver. No les grabé video, pero se me hace muy fácil. Y creo que se ve muy bonito. A mí me gusta colocar tapetes. Siento que es más cómodo cuando estás pisando ahí. Y decidí elegir el color blanco. Creo que se ve bonito. Aunque sí es más delicado, pero ya tengo tiempo con esto. Si no, no se manchan porque siempre andamos aquí dentro de la casa obviamente. Y eso es todo. Oh, esta pintura la hice yo. No sé, creo que me gustó. Y cuando hago algo tiene como más valor para mí. Porque yo lo hice. Entonces ahí está una pintura que hice. Una manualidad. Y eso es todo por este baño. Ahora sí vamos a pasar al otro baño. Como pueden ver este baño es más pequeño. Tiene menos espacio para almacenar cosas. Y nada más tiene un zinc. El tamaño del espejo también es bastante grande. Lo cual también me gusta. Tiene las mismas luces en la parte de arriba. Lo cual creo que es indispensable. Y un espejo grande. La misma figura del zinc. Lo cual les mencioné anteriormente que me encanta. Y también otra cosa que me gusta es el diseño de esto. Creo que ya les había mencionado. Y también es el diseño de los cuadritos negros con crema. Este baño sí tiene tina. Y vamos a comenzar de este lado más o menos. De este lado tengo este florero que compré en Burlington. Y las flores las compré en Walmart. Son dos. Dos racimitos. Este dispensador de jabón lo compré en Walmart. Y me gustó que es del mismo tono. Así como mate plateado más o menos. Como verán me gusta mezclar así color natural y plantitas de vez en cuando. Aquí para las toallas. Y ese color me encanta. En la parte de abajo tengo toallas extra. Traté de combinar los colores de las toallas con este color de este baño. Aquí tengo un tapete gris. No es par del que está en la taza. Pero casi es el mismo color. En la parte de arriba tengo papel higiénico extra. Otra vez en una canastita. Y en la parte de arriba tengo este cuadro que es igual al anterior que está en el otro baño. Pero este está en español y aquí lo pueden leer. La familia ayudarse el uno al otro. Me gusta lo que dice. De este lado tengo otra obra de arte. Que hice yo. Otra vez les digo. Creo que me gusta más la otra. Pero aquí traté de combinar colores que había en este baño. Que fue como un pop de color que incluí en este baño. No sé. Creo que lo vi la toalla y se me hizo un color muy bonito. De este lado está la tina. Y tenemos esta cortina que tenía en el otro baño. Es un color gris. Pero aquí no sé por qué se ve morado. No se ve morado. Se ve gris. Y de hecho es muy parecido a esta toalla. Pero por alguna razón en cámara se ve de otro color. Casi la mayoría del tiempo tomamos duchas aquí. A la niña le encanta bañarse aquí en la tina. Entonces es bueno que tenga tina también. Y regadera para bañarnos fácil, más rápido. Y la tina como para los niños. Como pueden ver este baño tiene más color. Más, no sé. Como traté de meterle más cositas. Pero a mí me gusta que esté más sencillo. Más como el otro. Pero quise darle como un poquito de color a este baño. La mayoría del tiempo cuando tengo visitas en mi casa. Este es el baño que utilizan. Entonces me gusta que esté bonito. Para la gente que me visita. Que esté cómoda. Que encuentren papel higiénico a la mano. Que tengan una toalla ahí para secarse sus manos cuando se las lavan. Que tenga jabón ahí. Entonces creo que es muy conveniente tener todo eso lleno. Lleno siempre en un baño que van a utilizar otras personas. Para los cajones no es nada del otro mundo. Tengo esta canastita de metal que compré en Walmart. Creo que por un dólar y algo. Y ahí tengo cositas que necesitamos. Bath bombs que le gustan a mi niña. Sus champús. Porque aquí la mayoría del tiempo la baño. No está nada organizado aquí. No tenemos tantas cosas. Aquí mi esposo se corta su pelo. Y aquí tiene su rastrillo y todo eso. Su barba. Y en el de abajo tiene su máquina. Y yo aquí lavo mis brochas la mayoría del tiempo. Eso es todo de este baño. Muy simple. El mismo color. Y eso es todo muchachas. Ojalá les haya gustado este video. Muchísimas gracias por ver. Y quería compartirles porque me estaban diciendo que les diera ideas. De cómo tenía yo decorado y organizado mi baño. Así que nada fuera de lo normal. Algo muy simple. Pero quería mostrarles como quiera.